Pues yo te ando correteando y todo, voy a conseguir un número, voy a conseguir un número y todo Para echar una platicadita ¿Listos, guate? Listos Alex, pues, qué gusto verte Como siempre, el gusto, el gusto es mío Eh, platícanos, pues antes que nada nos gustaría realmente saber cómo va la zapata de tu hermano, de Daniel, cómo va todo Mira, la verdad es que Daniel está muy bien No, ya no puedo darles más noticias, porque afortunadamente, hasta este momento, las cosas han ido marchando como deben de marchar Eh, no te voy a negar que, pues sí, en algún momento lo sacó un par de sustitos, varios en los últimos dos años Pero, bueno, el momento tenía que llegar, se hizo la operación que se tenía que hacer Y afortunadamente, los pronósticos han sido favorecedores para él ¿No se fue contestable? Sí, mira, mira, la verdad es que siempre dicen cosas de que Daniel, que si se está muriendo, que si lo vieron en el hospital otra vez Como lo dije, y lo seguiré diciendo, Daniel va, lo van a ver en el hospital constantemente O sea, no tuvo una gripa, lo trasplantaron de un hígado, del hígado Entonces, por obvias razones, pues él va a tener que seguir yendo tratamientos, a revisiones, a estudios Pero eso no quiere decir que esté mal, o sea, afortunadamente ¿Y el recurso de una bacteria? ¿De una bacteria es verdad o no? Sí, lo de la bacteria es verdad, pero eso tampoco está fuera de lo normal Cuando una persona está inmunosuprimida y tienes pocas defensas Las bacterias que nosotros tenemos en nuestro organismo, que son buenas y malas Se reproducen El problema es que las malas también se reproducen Esta bacteria brincó al torrente sanguíneo Y bueno, ahí es en donde se destanteó Pero afortunadamente ya se controló y está en casa ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Preguntamos por Daniel, pero ¿Has pasado por situaciones bien? ¿Has pasado por situaciones bien? ¿Has pasado por situaciones de dos meses? ¿La partida de un mar? ¿La situación de San Juan de la Tierra? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has sobrellevado todo esto? Mira, los últimos ocho meses de mi vida, de este año Han sido los peores de la familia, la verdad Pero yo no he tenido tiempo ni de asimilar todo lo que hemos vivido Porque nunca nos fue tan mal como este año Perdí a mi mamá, Daniel ingresó dos veces al hospital Lo trasplantaron O sea, la verdad no he tenido ni tiempo de llorar a mi mamá No he tenido tiempo de darle gracias a Dios porque Daniel ya está bien No he tenido tiempo de nada Estoy en automático viviendo Seguramente cuando me peguen todas las emociones al mismo tiempo Ahí sí me va a dar duro Pero bueno, el trabajo es mi mejor terapia ahorita Agarro fuerzas de mi familia La verdad es que para mí lo más sagrado Y lo más valioso Son los seres que yo quiero Que es mi familia Ver a mi papá que necesita de nuestro apoyo Ver a mi hermana, a mi hermano Siento que yo tengo que ser un pilar para ellos Y los quiero ver bien Y creo que tanto ustedes como yo Como cualquier persona harían lo mismo No es que yo sea un superhéroe Es que ¿Quién no haría eso por una persona a la que amas? Y sin duda alguna Pues el mayor motor en la vida de Daniel Pues es su hija Micaela El motor de Daniel Definitivamente es Micaela Definitivamente Y estoy seguro que él se aferró a la vida Porque sabía que tenía un compromiso con ella No la trajo al mundo para dejarla a los 8 años Él quería vivir para su hija Y aquí está ¿Alicia en esa fuerza En ese aspecto también estás preparado Para lo peor Para lo peor si llega a pasar Mira, cuando tienes un familiar enfermo Tu mente te juega en contra a veces O sea, creo que también de manera automática Empiezas a pensar que algo malo podría suceder Entonces es una manera de defensa tal vez Y claro, en todo momento uno puede pensar O lo pensé que podía perder a mi hermano Claro, también por eso me aferré tanto a ayudarlo A cuidarlo Porque sabíamos que el peligro era inminente Pero bueno, afortunadamente siempre La energía positiva es la que gana Y ahí está Ahí está Gracias a ustedes Y gracias por preocuparse compañeros De verdad, muchas gracias Los queremos de verdad Gracias 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 ¡Gracias!